Hola amigos de Borbesito Mortal, hoy en día estoy en el restaurante, ¿cómo se llama esta hueá? El Tao, estoy en Maipú, en el Tao, que queda en, ¿cómo se llama esta calle? Pajarito. La idea lo dice mejor que yo, el Tao Pajarito, estoy con Janina del Pianet. El pleno pajarito. El pleno pajarito, el pleno pajarito. Suena como hardcore la idea. Pero hoy estoy con Janina del Pianet, gran amiga, gran valor, emocionado de estar con ella. Yo estoy emocionada de estar contigo. Dejame verte la bienvenida a Borbesito Mortal. Hace tiempo que no nos veíamos. Hace caleta rato. Hace rato. Janina, tú saliste egresada de, quería decir ciencias políticas, pero esa, de otro capítulo. De otra hueá. ¿De qué? Licenciatura en Artes Visuales, de la OMS. De la OMS. Sí. Y hoy en día, ¿qué estáis? Mira, la verdad es que estuve metida en hartos proyectos artísticos, personales, colectivos. Siempre mi rubro ha sido la fotografía. Tú, ¿cachai? Sí, pues sí, me acuerdo. Tú, con foto o en bambolai. La fotografía en blanco y negro ha sido como mi centro. Siempre. O sea, yo partí en esto del arte con la fotografía en blanco y negro. Después, cuando entré a la OMS ya empecé a ver el tema más de la pintura, el grabado. Aluciné con el grabado, ¿cachai? ¿Te gusta ese formato? Me encantó. Yo te digo, o sea, si yo tuviera las máquinas, los implementos, te juro que estaría pura haciendo grabado. Bueno, la pregunta es irse de repente más adelante, uno nunca sabe. Uno nunca sabe, pero fíjate que cuando estudié acá en la OMS, como que explore otro formato que me gustaron, que fue el fotograbado, el performance, la performance, también me gusta. Escoática esa hueá. Sí, me encanta cómo hacer acciones de arte. De hecho, el año antes pasado hice una acción de arte en La Moneda, ¿cachai? ¿Sí? Sí. ¿Y qué hicieron? Sola. Fue un proyecto personal mío, fue en el Día de las Artes Visuales, que es el... Ah, en abril. No, no, ni idea. El 15 de abril como que se instauró un Día de las Artes Visuales, ¿cachai? Y así, y bueno, cayó un día domingo y yo preparé toda una onda con unas fotos mías que yo había tomado hace muchos años atrás, empecé a tomar fotos de orejas, de cachai que las orejas, pero en primer plano, así. ¿Te gusta como esa? Sí. ¿Y por qué? El lóbulo, la hueá. Claro, las orejas tienen como... porque son todas distintas, po. Sí, po. Ni una oreja es igual a la otra. Entonces, me empezó a llamar la atención esto de las orejas, las orejas con piercing, ¿cachai? Las orejas viejas, arrugadas, de abuelito, ¿cachai? ¿Y alta gente se prestó para eso o trae un buen en la calle y paf? Yo iba en la calle y, mira, fue súper loco porque me dio por andar mirando orejas todo el rato, ¿cachai? Y entonces, me empecé a obsesionar con el tema de las orejas y un día dije, ya, tengo que hacerlo. Y iba en la calle o en la micro y le decía, oiga, ¿sabes que estoy haciendo un trabajo para la ule? ¿Puedo tomar una foto de su oreja? Y todos me miraban así como, ¿qué onda esta mina esta loca así? Y, no, o sea, es que la gente es súper buena onda, pero me preguntaban, ¿para qué? Yo les explicaba, qué buena, ya. Y así, o sea, recopilé más de 100 fotos. ¿Cuántas orejas tenéis? Más de 100, como 200. ¿De orejas? ¿De diferentes? ¿Con su nombre y toda la wea así? ¿O no cachai de que son ya no cachai? No, no clasifiqué nada, sino que fui juntando y juntando. Y justo fue en el año en que hubo todo este problema, ay, esta revolución pingüina, ¿cachai? De la educación y todo, de la educación de calidad, ¿cachai? Que, bueno, estábamos en el gobierno de Piñera, que como que no se hacían cargo, como que sí, empezaron a aparecer estos líderes, digamos, sociales, ¿cachai? Estudiantes, y como que se empezó a hacer un poco de oído sordo, con el tema de la educación. Paradójico, paradójico con esa, con tu obra. Entonces yo empecé a cachar, dije yo, ya, yo quiero hacer, quiero hacer, exponer estas orejas, pero con un contexto. Sí. Porque yo creo que el arte igual tiene que, tiene que generar como conciencia. O sea, como que el arte tiene que generar una cierta conciencia social en las personas. Está predestinado para eso, ¿cierto? Tiene que tener un contenido social. O sea, esa es mi visión del arte. Sí, pero igual está predestinado al arte para eso. Sí, pues, bueno, otros artistas no lo ven así, pues. No, pero estamos hablando de tu caso particular. Claro. Más allá de que otro juegan pensé otra forma de pintar. Claro, ¿cachai? O sea, para mí el arte no es para adornar tu casa. ¿Cachai? El arte tiene que, tú tienes que sentir algo con eso. Entonces, como tenía estas orejitas guardadas hace tantos años, dije yo, ya, voy a ir a la moneda, me voy a poner con un pañito, es igual como se ponen los vendedores, así, en la calle, a vender, artesano, a vender sus cositas, sus joyas, ya. Yo puse mi paño y puse mi foto al frente de la moneda, ¿cachai? Con pura oreja. Entonces, fui con una amiga que me fotografió, por supuesto. ¿Ves que al registro? Claro, tenía que quedar el registro. ¿Quién es ella? ¿Cómo se llama? Mi amiga se llama María Teresa Serrano. ¿Y saludo a la flequita? ¡Ah! Está bien. Entonces, ya empecé a poner mis fotos, empezó a juntarse gente, ¿pomio? ¿Cachai? Que está haciendo esta mina aquí, o sea, y poniendo fotos de orejas. Claro, qué contexto es esta obra. Es esto, o sea. Me encanta. Claro, entonces, sí. Y sabés que fui juntando, así, sabés que llené el paño de... ¿De cuánto? El formato de... El formato de la foto era 13 por 18. Ah, el chiquitito de 13 por 18. Eran fotos en blanco y negro, claro. Eran fotos en blanco y negro, y a la vez también hice negativos de esas fotos. Negativos y positivos. Y sabés lo loco, que esas fotos se veían como... De lejos, parecían como fetos de guagua. De lejos. Fue súper loco, porque... Porque una persona de lejos se quedó mirando, y me gritó, compadre, una bicicleta, oye, me dijo, son puras guaguitas. Oye, son puras guaguitas. Oye, qué onda flaca. Fue súper loco. Oye, si son orejas. Yo le dije, pero acércate, mira. Ay, el guagán quedó alucinado así. Le rompiste la guaguita. Le rompí el esquema, ¿cachai? Entonces ya, fue súper loca la cuestión. ¿Y los Pacos ahí te dijeron alguna guaguita? Pérate, po. De pronto había tanta gente que llegaron los Pacos a caballo, ¿cachai? Claro, la princesa a caballo, pero los Pacos a caballo. Claro, estos eran los Pacos a caballo. Ahí. Claro, venganita. Llegaron, ¿cachai? Y señorita, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está haciendo? No, estoy haciendo un trabajo para la universidad. Tengo que capturar la emoción de las personas. Ahí le inventé todo un cuento. Ay, ay, ¿cuánto se va a tardar en hacer? No, en 15 minutos estoy lista. ¿Cuánto se va a tardar? Claro. ¿Cuál te iba a pasar? Claro. Porque era el día de... Porque era el día de las artes. Eso le dije, hoy día es el día de las artes. Y yo estoy haciendo esta... O sea, además descolocaste el Paco. Claro, entonces el Paco me miró así como raro. Como dijo ya, una loca más, po. Me dijo ya, dijo... Yo le dije, en 15 minutos estoy lista y me voy. Ya, perfecto. Ya, siga nomás. Y se fueron, po. Ah, me pidió que le mostraran las imágenes, po. Yo les mostré, le dije, mire, esto es lo que yo estoy haciendo, estas son orejas. Hoy, el Paco como que... Empezó a preguntarme cosas. Ah, qué buena, se interesó. Igual como que, claro... Sí, le hiciste un click también al Paco. Le hice como eso. Lo hice pensar al Paco. Y un Paco pensante raro en este país. Sí, o sea, por favor. Empezó a preguntarme hoy. Y sí, igual, está bueno. Qué extraño, las orejas. Empezó a hacer preguntas, po. Igual fue como interesante. Fue empate, o sea, fue ahí una comunicación. No hubo mala onda, fíjate. No, no, para nada. Al contrario, yo fui con miedo. Porque igual, pucha, estando en la moneda, encima estaba el Piñera en ese tiempo, po. Bueno, pero nosotros igual, nuestra generación tiene miedo con esa... Somos de una generación con miedo, pues nacimos bajo el miedo. Entonces, claro, también te da un poquito temor y también tomando en cuenta que había otro Pi en la moneda, po. De Pinochet a Piñera, ¿cachai? Entonces dije yo, además que yo llevaba unos lienzos en los que yo me fotografié también, que eran como panfetarios, ¿cachai? Sí, pues... Panfeto puro de la hueá. Entonces el paquito se fue y yo empecé rápidamente a sacar mis carteles. Entonces fue como un mensaje social referente a la educación, en realidad. Puse como que... Bueno, que los gobiernos, tanto como de la concertación, como los de la derecha, que han pasado por esta moneda emblemática, ninguno ha escuchado la voz del pueblo. Como que ese era el mensaje que yo puse. ¿Cachai? Y pum, y me fui. Puro oídos sordos ahí. Puro oídos sordos. Además, en un formato que es irreal, que no te pueden escuchar. Claro, como surrealista. Sí, súper surrealista. ¿Cachai? Entonces eso fue como mi aporte a la cultura. Que fue el año 2012. Sí, fue claro, hace dos años atrás. Malditos bastardos, no dejaron documentado eso. No lo dice, guau. No. O la última de la estantería, que dice así como la última noticia, no sé, niña, qué día guau, en esta situación. No, porque yo... Por último, ¿me cachai? No sé. Sí, pero es que yo siempre he sido como... No, es que mi obra es como súper ánder, así como que yo no... Pero le hicimos ir así, oye, no hay que ver. No, a nadie. Algunos amigos... O hubiese hecho ruido, como... Sí, podía haber sido un gran ruido, pero no... No, fíjate. Y mira qué paradójico hubiese sido ruido. Hubieran sido las orejitas. Ya, pues, como que de ahí, ya después de eso, me dediqué a la docencia, pues. Pero calmado. ¿Tenés registro de eso? Sí, pues. ¿Que uno en alguna página web? Lo tengo en mis Facebooks. Tengo un álbum. ¿Podemos dejar después a la gente un link abajo? Que lo vean, sí. Para que pueda ver ese registro, porque va a decir, chucha, de qué estamos hablando. Claro, sí, que lo vean. Todo el rato, te dejo el link y todo. Ya, bacán, buena onda. Me parece, me parece. Oye, ya, pues. Y después, a la docencia. Bueno, a la docencia. Pero antes de eso, cuando yo después te llamé, tú estabas haciendo un proyecto para la municipalidad. Claro. Está, bueno, a todo esto, bueno, pasaron varias cositas en mi vida personal. Sí, por eso. Me separé, estaba viviendo en Yuñoa, me cambié para acá, para Maipú, y ya, pues. Vida nueva, casa nueva, pega nueva, todo nuevo. Todo nuevo. Entonces empecé a cachar que en el entorno de mi barrio, mi mamá vive en una villa muy rodeada de muchas villas malas. Ya. O sea, como que es una villa de gente bastante pobre, pero en alrededor. Ya. Se ve bastante drogadicción, bastante... O sea, no es que estén estigmatizados, sino que se ve. Vulnerable, sí. Es un lugar muy estigmatizado también acá en Maipú, que es la Villa San Luis. Ya. No sé si tú habías oído hablar de la Villa San Luis. No, no, jamás nunca. Ya, pues yo vivo en el centro. Está ahí, en medio de la villa. Claro, en verdad es mi mamá, mi mamá vive ahí, ¿cachá? Yo estoy viviendo mientras la casa bella. Entonces empecé como a conocer el entorno y claro, hay mucha droga. Hay mucha gente metida en el... Niños. Y empecé como a... a observar por el entorno qué pasaba con estos jóvenes. Y al final, caminando, llegué a una casa de la cultura. No sé si tú habías oído hablar de una casa de la cultura que hay en Rinconada. No. Ya, pues llegué a casa de la cultura en medio de esa... En medio de esa... Era un paraíso del desierto. Y yo dije, guau, qué bacán, ¿cachai? O sea, aquí tiene que... Esto sirve para que todos estos cabros, todos estos volados, todos estos niños que se están metiendo recién a lo mejor a la droga, se vengan para acá para aprender algo, ¿cachai? A ocupar ese espacio libre en que se quieren drogar, en crear, hacer arte. También les switch. Claro. Entonces dije, puta, qué fantástico. Voy a entrar y voy a felicitar y voy a ofrecer mis servicios. ¿Sabés que? No había nadie. Había un guardia, de hecho había un guardia cuidando. Pitando. Estaba el guardia y dije, oiga, qué bacán es esto y cuándo funciona. No, es que no está funcionando, está fuera de... ¿Y los talleres? ¿Qué talleres hay? No, es que no hay talleres por el momento, no... Yo dije, pero cómo sea, está el espacio. Está todo. Está todo. Se le está pagando la rienda la guardia, hay un guardia. Se le está pagando la rienda, se le está pagando un guardia y no se está ocupando el espacio, o sea, siendo que se necesita un espacio así, sobre todo en este tipo de... De comuna. De comuna. ¿Tachai? Entonces dije, no, pues esto está mal. O sea, averiguar y averiguar y por ahí me enteré que sí, que estaba medio abandonado el lugar, que habían hecho algunas clases, que no había habido muchas... no habían asistido muchos jóvenes. Entonces al final como que se... Entonces dejaron la casa en arriendo, pusieron un guardia y escucharon que ahí la guardia no funcionaba y quedó tirado. Pero en estadística la guardia aparece como casa, de la cultura, no sé qué, invirtiéndolo. en virtud de eso, ¿cachai? Y como... Bueno, uno igual tiene ese bichito de... Y sobre todo yo tengo mucho el bichito de la parte social. Sí. De querer como... De hacerle clase a niños como más vulnerables. Como que a mí me mueve harto ese tema. Porque siento que en esa parte... Como que... Lo que me dijiste en delante, en el sufrimiento está la creatividad, ¿cachai? Sí, por cierto. Todo el rato. Entonces... Y me ha pasado en colegios vulnerables donde yo he trabajado. Más pendicos. Cabros, chicos, pero... Fantásticos, creativos, ¿cachai? Entonces... me movió ese tema de lo social y del estigma que hay en ese sector con los voladitos. Ya. Entonces escribí una carta y me dijeron ya manda un proyecto a la municipalidad. A tal persona. ¿Qué te dijeron? Nomás te pediste... Arme un proyecto, ¿cachai? Lo mandé y hasta el día de hoy nunca me contestaron. O sea, nunca me contestaron. Ni siquiera acuso de recibo. ¿Mendaste un correo? Claro, lo mandé por correo. ¿Qué te dijeron este mail y el mail no te rebotó? No, nada. O sea, lo recibieron. ¿estos jugadores nunca contestaron? No. Ni siquiera. Gracias, señorita. Espérese un ratito. Y lo peor es que, ¿sabés qué? Ya pasó un año, ¿po? Si esto fue el año pasado. Y sabés qué? Ahí me iba a dar mi vuelta a esa casa y está abandonada. Ya no hay guardia. De hecho, ni... ¿Cuándo con el cuento una vez mismo? Claro. Entonces yo digo, ¿qué está pasando? O sea, ¿a dónde va la hueá? ¿A dónde está la plata? ¿Qué no se está invirtiendo, por ejemplo, en esta casa de la cultura? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Entonces... yo ahí algún llamado a la Municipalidad me dispuse que algún hueón ve este plurado. ¿loco? O sea... ¿Muea en el celebro? De alguna u otra forma. ¿Cachai? ¿No? Y además que el espacio en donde está esa casa de la cultura... Está preciso donde tiene que estar. Está preciso, sí. Y además que se nota que había intervención ahí, había un mosaico afuera, súper lindo. Muy intención. Y se dejó tirada. Y se dejó tirada, claro. Así que un llamado, ¿ah? A las nuevas autoridades. ¿Quién está ahora en esta hueón? Lo que pasa es que, claro, como hubo un cambio de gobierno, entonces quizás cambiaron a estas personas. por eso pensar bonito, porque las hueá no te pescaron el correo y ahí queda. Claro. lo que pasa es que yo mandé el correo a pito mío, Entonces quizás, ¿y quién es esta hueona? O sea, ¿de parte de quién está escribiendo? Tú cachai, que ahora la cuestión funciona así. O sea, si tú llegas y de parte de, capaz que me hubiesen pescado, ¿Hasta lo haga? Claro. Y ese me pilló favorito, ¿Hasta lo haga? Sí. Pero yo creo que, tampoco es así que el conducto regular, Salucita, Salucita, chico. Pero, tampoco es así que el conducto regular, en el sentido, oye, me llegó un correo de alguien que quiere hacer unos pelletos, oye, tiras de la blusio, ah, voy a hacer una bandera, no sé, cachai, tampoco es como, ay, me llegó esta hueá, no entiendo, bóralo, no sé, bueno, pero fin, o sea, intentaste hacer algo y no ves carne. Es que ahí tú te das cuenta que aquí en Chile, como que la cultura, lamentablemente, lamentablemente, no es una prioridad, ¿te fijas? Entonces, hay una de estas pequeñas cosas, tú te das cuenta. Es que con todas las personas que he conversado, que está ligada al arte, es exactamente lo mismo. Sí, es verdad. No es una prioridad, no es como que nos tuviera en la pirámide. No, para nada. Igual que la educación, po. Lo que pasa es que, mira, yo pienso que, claro, el arte te genera pensamiento, entonces, no quieren gente pensando en este país, quieren gente produciendo nomás. Claro, uno llega a pensar ya en el sistema, en el sulfate, o en cosas así. Si es verdad, me entendí, pero ya uno empieza a decir, puta, ¿por qué el agua no está funcionando? O sea, ¿a qué nivel vamos a llegar a esa situación? Pero hoy en día está ahí una cosa preciosa, porque estáis haciendo ya clases. Estoy haciendo clases, fíjate que ya llevo dos años en la docencia, haciendo clases, colegio, enseñanza media. Partí haciendo clases en un colegio muy vulnerable, de hecho era un colegio en riesgo social, ¿ya? y ahí te digo, aprendí muchísimo, aprendí a querer la docencia, aprendí a querer a los estudiantes, a entenderlo, y me apasiona, fíjate, que estoy apasionada con lo que estoy haciendo, a pesar que no me da tiempo para mi creación personal, pero siento que yo estoy estimulando, ¿cachai? estoy motivando gente, y he descubierto muchos talentos en este colegio que te decía, por este colegio vulnerable donde estuve, pucha, encontré cabros pero que pintaban, pero te digo, increíblemente lindo, del alma, bonito, y siento que en ese sentido voy como bien, me gusta lo que estoy haciendo, ahora estoy en otro extremo, sí, de un colegio vulnerable, estoy trabajando en un colegio particular subvencionado, ¿cachai? es otra cosa, es otro nivel, otra realidad, otro tipo de cabros, que a pesar que son cabros, hay algo en ellos, pero hay que buscarlo, hay que buscarlo mucho, pero es distinto, es distinto, es distinto, y tú te das cuenta de que me quedé pegada con lo que me dijiste, con lo que, eso de que el sufrimiento, a ver, repítemelo, es que me da el mismo acuerdo, pero es que, yo pienso, me encantó esa frase, la quiero incluso escribir, hacer un libro, porque es verdad, o sea, mira, los cabros que, en el colegio vulnerable, pobres, que apenas, pucha, tenían para comprar sus materiales, hacían cosas, pero, súper creativas, en cambio, estos otros cabros, teniendo todas las posibilidades, de comprar los mejores, no lo hacen, son súper flojos, son súper dejados, tan dejaditos, como que, claro, como que, pucha, cero investigación, cero creatividad, entonces, como que, he ido descubriendo dos mundos muy distintos, pero, ninguno es mejor, ni peor que el otro, ¿cachai? sino que va en el estímulo, por ejemplo, yo siento que he estimulado a todos estos cabros de este colegio, y he logrado como, avanzar, me ha costado mucho, pero he logrado que empiecen a pensar, a investigar, ¿cachai? a decir, ah, pues yo puedo hacer esto, ¿cachai? se empiezan a, tú te dais cuenta, empiezan a buscar internet, hoy, eso me gustó, lo quiero hacer yo, y llegan con trabajos como creativos, pues fíjate. Hay un orgullo descomunal, o sea, tus cabros, por fin, van a de aquí en adelante, empiezan a... a como los encontré este año, a principio de año, a como van ahora, siento que había una evolución, que ya hay más, hay más como ganas de crear, de investigar, ya como que están reflexionando ya, ¿cachai? ¡Qué loco! ¿Por qué están? ¿Son de qué año? Son de, mira, yo le hago de sexto a segundo medio. ¿Y a los segundo medio están en la misma dinámica? Claro, pues, lo estoy... Y no sé, en segundo medio, ¿no? ¿No están pensando así como voy a hacer esta hueá? Bueno, en ese colegio en particular, de esa comuna, con ese sector. ¡Qué loca la hueá! ¡Qué loco! O sea, está diciendo como, ¿cómo se pasa esa película? Hay una película que el profesor era como un negrito que le hace clase, hace clase de los cabros que eran como súper narcos, no sé cómo es la hueá, pero los motiva, es como una almento, al final, al final, les cambia la forma de pensar. Sí, yo creo que, quizás a lo mejor, en eso me estoy como, llenando, eso me llena harto. ¿Los cabros? Sí, como estimular, como hacer, reflexionar a los cabros, ¿pocachai? Que los cabros están como, muy ahueonados ahora, en serio, con tanta tecnología. Sí, están embogados. Están ahueonados, en serio. O sea, la mitad del curso, está en WhatsApp, ¿cachai? Mientras tú habláis. Aunque, aunque prohíban, puta, aunque el reglamento interno del colegio, prohíba el abuso de celulares, pero esa hueá es mentira. Todos tienen su celular, están todo el rato, ¿cachai? No llegaría así ya, apéstenme los celulares. No, o sea, yo les digo, chiquillos, apaguen su celular, por favor, al que sorprenda, escuchando música, o grabando, o yo se lo voy a quitar. Así que, por favor, evítense el problema, ¿cachai? Entonces, pero igual los cachaios que están ahí, que no te pescan. Entonces, lograr capturar la atención de ese cabro, que siente que en su celular hay un mundo mejor que el que le está ofreciendo el de adelante, es la raja, ¿cachai? Lograr que el cabro se desprenda del celular y te mire y te diga, puta, ¿cachai? Tenís que llegar, tenís que llegar, ¿cachai? Claro, HD. Tenís que lograr cautivar ese cabro, ¿cachai? Llegar al corazón. Sin quitarle el celular. Claro, sin quitarle el celular, el pendejo solo lo guarda. Dice, chucha, me interesó lo que está hablando esta vieja loca. Tiene razón. Esa es que he logrado hacerlo, lo he logrado. He logrado esa hueá y chucha, me siento bien. Orgullosa en ese sentido. Sí, siento que... además la generación de ahora, ¿qué pasa cuando Candy Crush? Es una generación tan, sí, tan, tan como poco reflexiva, tan poco pensante, tan, tan como ni ahí, ni ahí así. Bueno, también tiene que ver con el modelo, no sé, pero con el modelo de estudio ya, ¿cuándo con esta hueá? Sí, una decadencia total también, es que ya el sistema, yo te digo, la calidad de la educación no depende tanto de la gratuidad, sino que el entorno también influye, ¿cachai? Es el cierro entre cuatro paredes, estar todo el día, escuchando a un hueón adelante, no sé, ya está como solito, o sea, por ejemplo, yo sabés lo que hago, yo saco harto a los cabros, salidas pedagógicas, ya me gusta, siento que, ¿el colegio te lo permite? Sí, por lo menos ahora, como es un colegio de plata, sí, me dan toda la pasada, sí, bueno, entonces siento que, que, ¿cómo se llama?, el hacer clases, la pedagogía, no solo la podéis realizar dentro de un aula, ¿cachai?, hay que sacar el aula a la calle, bueno, antes de Cristo, en otras épocas hacía en la calle, claro, ¿cachai?, lo podía hacer en un, no sé, ¿dónde queráis?, ¿dónde queráis?, en un museo, en un, claro, en un parque, ¿dónde queráis?, si te da lo mismo, claro, o sea, tenís que cambiar, igual es bueno, porque si lo sacáis de ahí, ya no está en contacto con el celular, exacto, pero, ¿cuál digo?, porque tú tenís que ir caminando, para que los pendejos se den cuenta, claro, es que, es como un trabajo, es un trabajo de joyería, porque tenís que empezar de a poco, hablar, cubriendo diamante en ese sentido, para que los pendejos, oye, si tú tenís, porque tú vivís el talento a los cabros, vos tenés talento, si vos no te le digáis, el pendejo, es el de alpavo, va veando, no, no, y tú tenís que decirle, oye, tú tenés talento, despierta, pero es que no se la creen, ¿cachai?, como tampoco, como son cabros, solo, la mayoría de los cabros ahora, se crían solos, los papás trabajan, entonces pasan todo el día en la casa, solo, hueveando en el celular, o en el computador, entonces, ¿cachai?, no hay una vida familiar ahí, pero ahí ya estáis haciendo un cambio en eso, sí, yo siento que sí, me encanta, y así ya los principios, los cabros han llegado así como, oye, sí, llegan con sus trabajos, miren lo que hice, de hecho tengo tantos trabajos, Juaco, que a fin de año, pretendo hacer una feria tecnológica, bueno, porque igual ahora estoy haciendo tecnología, pues, pase del arte a la tecnología, ¿verdad que cambió la... nada... ¿cachai?, o sea, y otra, es otra cosa, es otra cosa, porque la educación tecnológica, tiene que ver más con la parte de investigación y reflexión, tienes que meter al cabro chico, tienen que hacer trabajos de investigación, pero a la vez también tienen que crear inventos, ¿cachai?, entonces, igual ahí meto mi parte artística, en la creación, de proyectos, entonces estoy como bien entretenida en esa situación, sí, estoy haciendo un postítulo también en la USACH, un postítulo en educación tecnológica, porque me ha gustado, fíjate, me gusta, o sea, va a ir para allá, yo creo que sí, me gusta mucho, me gustó mucho, porque me estoy metiendo en el tema del reciclaje, de crear conciencia, ¿cachai?, con las cosas, con las energías, las energías renovables, no renovables, cómo ayudar al planeta, estoy como metiéndome en este, en este movimiento, estamos casi todos metidos en esa incidencia, hay creo que una, una nueva forma de ver las cosas, que hace rato que se venía a ver, que fuera, de todo, un nuevo enfoque, y además tú lo estoy pegando los cabros, me encanta la parada que está, me encanta, me encanta, sigue así, trata de repente pintarte algo también, para que saquen lo tuyo, no, ni hacer tu, tu escuiz, que sea, no ver orejas, después ver narices, no sé, ver otras cosas, pero cuando tengáis algo así, invita a pobrecito por tal, a cubrir un rato de eso, de conversar con la gente, a ver qué opinas de esa situación, me encantaría, de todas maneras, oye, cerramos, cerramos, digamos 26 minutos, con conectar, está bien con eso, me encanta, así que yo me quedo hablando, así que yo me quedo hablando, así que yo me quedo hablando, no sé, aquí hay tiempo, aquí la gente tiene que escucharnos, no, pucha, te doy las gracias, me encantó, igual, la primera entrevista que me hacen, en mi vida, la primera conversación, así con una cámara sinital, así igual, me encanta lo que estáis haciendo, te felicito, y que te vaya a la raja, ojalá que te vea alguien en la red, y te lleve, se da en cuenta que aquí, hay un verdadero artista también, tú eres un artista también, pucha, muchas gracias, te vamos a terminar ahí, llorando, salud por eso, Lola, cerramos, pobrecito mortal, un placer a todos, saludos, chau, esta noche, ¿este? fácil, ¿pues cachaste? sí, me encantó, porque te había...